Cambiamos de tema de información, según aseguró la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la realización de las primarias son un mandato en base a tres instrumentos legales y estas se realizarán porque ya están en proceso. Las preguntas que hemos estado escuchando de diferentes políticos, líderes, sociedad en general, es que respecto a la realización de las primarias, yo quiero decirles a través de ustedes enfáticamente que la realización de las primarias para nosotros es un mandato de lo que viene a ser la 018 y la 026. Existe la ley, asimismo, la ley de organizaciones políticas, existe la convocatoria y existe el calendario. Son tres instrumentos que a nosotros nos obligan a realizar las primarias. Entonces, las primarias van porque estamos en pleno proceso de preparación y respondemos, como les digo, a la ley, a la convocatoria y al mandato, al calendario, en tanto que tiene resoluciones de sala plena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!